La fórmula presidencial del Movimiento Unidad se reunió este miércoles con rectores de varias universidades privadas para explicarles el plan de gobierno y abordar las diferentes propuestas sobre la educación superior. El candidato presidencial de Unidad, Elías Antonio Saca, hizo énfasis en la urgente necesidad de rescatar el plan educativo 2021. Vamos a retomar el plan 2021 que tiene un fuerte énfasis en la mejora de la calidad de las universidades. Lo importante es que las universidades privadas trabajen a la par del gobierno en todo aquello que tiene la demanda laboral. El rector de la Universidad Panamericana y director del Instituto Nacional de Rectores, Óscar Folgar, insistió en la necesidad de destinar un mayor presupuesto para mejorar la calidad educativa superior en el país. Queremos que lo interés propio de CONAR es mejorar la calidad académica, o sea, de nuestra educación superior y también buscar las opciones que exista diversidad para que la gran mayoría nuestras hermanas y hermanos salvadoreños puedan acceder a la educación superior de este país. Finalmente, el candidato presidencial de Unidad ofreció una mejora en la educación a través de becas para jóvenes, mantener las universidades en línea, capacitación a los docentes y un mayor presupuesto. Afirmó que de ganar la presidencia en 2014, sus promesas ya cuentan con financiamiento. Y nosotros creo que la debemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!